Entra en la presencia del Señor con gratitud, que adoraré de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud, que alza tu voz. Por Dios, la gloria y honra y alabanzas al Señor. En la presencia del Señor con gratitud, que adoraré de corazón. Y alabanzas al Señor. Entra en la presencia del Señor con gratitud. Y alabanzas al Señor con gratitud, que adoraré de corazón. Y alabanzas al Señor con gratitud. En la presencia del Señor con gratitud, que adoraré de corazón. En la presencia del Señor con gratitud. Y alabanzas al Señor con gratitud. En la presencia del 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 Señor con gratitud. Jesucristo, nombres sin igual. Aleluya, gloria a Dios, nombres sin igual, es el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Y queremos entrar en su presencia, a eso vinimos en esta tarde preciosa, a estar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y creemos que así será con cada uno de nosotros, que así será con los que nos ven en algún lugar del mundo. Estaremos sentados en lugares celestiales, estaremos en su presencia. Y creemos con todo el corazón que Él está aquí en este lugar. Él lo ha prometido, el Dios de la creación, el que ha hecho los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Dice en su palabra que donde hubieren dos o tres congregados en su nombre, ahí estaría Él en medio de ellos. Dios, gracias te damos, buen Padre celestial, gracias por tu gran amor, gracias por este tiempo precioso, Señor, que nos toca vivir en esta final edad. Señor, nos gozamos en tu presencia, alabamos tu precioso nombre. Señor, recibe la adoración de tus hijos, bondadoso Dios, recibe la alabanza, recibe los diezmos, las ofrendas que tu pueblo ha apartado y ha traído a la alfolía. Tú eres quien nos da todas las cosas, Señor. Creemos que de tu mano bondadosa vienen todas las bendiciones hacia nuestras vidas. Gracias, Padre precioso y santo, gracias por tu gran amor, en el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén, amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, mis hermanos. Nuestros hermanos diáconos recogerán la ofrenda. Nosotros diremos, yo espero la mañana de la gran resurrección. Amén. Yo espero la mañana de la gran resurrección, porque ese día tiene un nacimiento, dice el Señor. Yo espero ese gran día, cuando la novia se irá, a vivir con Cristo en gloria por toda la eternidad. Amén. 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 de la gran resurrección, porque ese día tiene un nacimiento, dice el Señor. Yo espero ese gran día cuando el año me hace ganar, para vivir con Cristo en gloria por toda la eternidad. Te verás en gloria, te verás, te verás, te verás. Te verás en gloria, te verás, cantando alegre por toda la eternidad. Cantando alegre por toda la eternidad. Yo espero la mañana en la gran resurrección, porque ese día tiene un nacimiento, dice el Señor. Yo espero ese gran día cuando el año me hace ganar, para vivir con Cristo en gloria por toda la eternidad. ¡Gracias! Me verás en gloria, me verás, se verás, me verás, se verás, se verás en gloria, me verás. Cantando el rey por toda la eternidad Cantando el rey por toda la eternidad Gloria, gloria a Dios Lo creemos con todo el corazón Allá estaremos Una mañana gloriosa Escucharemos, sube acá Y estaremos allá cantando en gloria Junto a nuestros preciosos hermanos Que ya han partido Amén Gloria a Dios, lo creemos Estamos contentos Agradecidos del Señor Que nos ha traído en esta tarde preciosa Se goza nuestro corazón estar en este lugar Por eso cantamos con revelación Con entendimiento Con deseo para agradarle al Señor Gloria a Dios Entonces teníamos Hemos estado dando unos avisos Durante estos días Su siervo ha dejado que los demos Estos avisos para el 31, domingo 31 de enero Una ofrenda para la construcción Que están realizando nuestros hermanos Delanco, su tabernáculo De 10 metros por 10 Un lugar muy bonito Le está quedando, dice su siervo Entonces el día 31, día domingo Usted se prepara entonces para esa ofrenda de amor Para él se las va a llevar El día 4 Y en cuanto a la ofrenda, si usted no va a estar ese día 31 Por causa de algún viaje Dice su siervo puede acercarse antes a la tesorería Y dejar allí la ofrenda que desea enviarle a sus hermanos Y su siervo la va a estar llevando El día 4 de febrero Que hay un viaje programado para Este lugar de Puquiñe Yo estoy dando los avisos de memoria Se me quedó el papelito afuera Puquiñe donde Es que el varón no me será bello Nuestro hermano Francisco Francisco estuvo parado aquí delante de nosotros un día Él es, no es verdad Un hermano del sur Que nos habló en dos Nos habló en castellano y mapudungun Entonces en la casa de él es donde Va a estar yendo la congregación El que quiera ir Están todos invitados Lo que sí hay que llevar víveres Utensilios de cocina Carpa Los utensilios de cocina deben ser para ponerlos al fuego Se va a cocinar a leña Su siervo dice que el lugar es muy bonito Hay 4 hectáreas planas donde vive el hermano Donde van a armar las carpas los que vayan Hay agua, baño El varón está preparando mesones para Para que Para atendernos mejor Atenderles a ustedes mejor Y a 20 minutos de su casa Hacia abajo está el río Donde se pueden ir a bañar Quizás también haya pesca No sé, eso no lo sabe su siervo Y eso es Y dice que este viaje es para los que les guste el campo Si a usted no le gusta el campo No lo va a pasar muy bien allí O quizás desde ahí para adelante Le comienza a gustar el campo Entonces se entiende más o menos Los que tienen vehículo Van, pueden ir Los otros que no tienen vehículo Quizás algún hermano le sobre un lugarcito Donde subirlo en su vehículo Y los invita Y los que no tienen y quieren ir Ya tienen que comenzar a A sacar pasaje Para ir en bus Hacia ese lugar Y allá los van a estar Tomando de donde el bus los deje Cerca y los van a subir a la casa A donde está la reunión Van a estar los hermanos de Lanco, Valdivia, Osorno Y quizás los jóvenes de Quilpue Ese es el aviso De la ofrenda para el 31 Y el viaje el 4 de febrero Tenemos otro aviso que dar Y este es un favor que le queremos pedir A nuestros hermanos que traen La ofrenda del Kilo El aviso es este El punto es que se ha juntado mucho arroz Hemos sido bendecidos en ese aspecto Pero hay mucho arroz Entonces lo que le queremos pedir A los que tienen la costumbre De ofrendar el Kilo Que traigan otra Otro vívere Pongámosle aceite Té, salmón Salsa en tarro Puede ser que dura más parece Y así cosas no perecibles Como las he estado traiendo hasta ahora Pero el arroz Lo dejamos de lado Mientras que vayamos saliendo del stock Porque de verdad que hay harto arroz ¿Se entendieron los avisos? Ya, entonces estamos bien Ahora vamos con las notas Y dice 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 que Nos vamos poniendo viejos Hay que comenzar a retirar Hermanos Hoy saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo Los saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo Mi nota es para agradecer a Dios Ya que mi esposa hoy cumple un año más de vida Mi clamor es que Dios la llene cada día de su Espíritu Santo Dios les bendiga Hermano Enrique Flores Entonces el Señor Jesucristo bendiga a nuestra hermana Verónica Valiente El Señor Jesucristo La siga llenando con su Santo Espíritu Como su Esposo desea Y cada uno de nosotros también es lo mejor que podemos desearle a usted Gloria a Dios Dios les bendiga a mis hermanos Doy gracias a Dios porque Él fue nuestra salida y entrada a Santiago Agradecido a su hermano Luis Clagues El Señor sale con nosotros Nos lleva y nos trae Nos guarda de todo mal Eso es lo que siempre creemos Gloria a Dios Gratitud A mi eterno sanador A mi Señor Mil gracias ya que todos los exámenes realizados estaban todos bien Para la gloria y alabanza de nuestro Señor Y Rey Amén, amén Hermana Gladys Gracias le damos entonces al Señor Jesucristo Por nuestra preciosa hermana Gloria a Dios Les saludo hermanos en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo Minutes para pedir la oración por nuestro hermano Pastor Para que Dios quite todo dolor de su cuerpo Y destruya ese cálculo que le molesta También pido por un viaje que haré junto a mi familia al sur Que Dios tome el control de todo en ese viaje Perdón por no asistir hoy por trámites Ya que mañana viajamos un gran chalón a la amada de Jesucristo Hermano Jorge Rubio Gloria a Dios El Señor bendiga a nuestro hermano Jorge Que sale con su esposa, sus hijos, su madre Y van para esos mismos lados donde estarán yendo algunos de ustedes El 4 de febrero Allá se van a encontrar con él Y hablaba con mi hermano recién Y yo había hablado con su siervo un poquito antes por teléfono Y es verdad que se siente Que está sufriendo bastante con este asunto del cálculo Porque este asunto se va moviendo por el interior Entonces con seguridad que debe producir dolores muy grandes en él Y el deseo es que estemos orando por él Y levantando sus brazos para que el Señor haga lo que tiene que hacer con nuestro Pastor Amén Dios le bendiga, ruego la oración por mi hermano Rubén Galás Por encontrarse delicado de salud Su hermano Cristian Galás Pido la oración por Adriana Díaz Una compañera que está pasando por un mal momento Pero confía en que Dios es el único que puede ayudarla Hermano David Cofré Y esas son las notas mis hermanos Entonces nos ponemos de pie Oramos por todas ellas Por toda necesidad que usted haya traído Si usted no alcanzó a escribir una nota Sabe usted y cree que el Señor conoce su corazón Conoce a cada uno de nosotros Y nada lo sorprende a él Entonces vamos a levantar nuestros brazos al cielo Y vamos a pedirle al Señor por nuestras vidas Por nuestros hermanos que se encuentran enfermos Con batallas, con luchas Nuestro Padre Celestial Estamos contentos Señor Porque tú nos has traído a este lugarcito Alabamos tu nombre Señor Te adoramos, bendecimos tu precioso nombre Señor, gracias te damos Porque tú nos has permitido entrar por estas puertas Nos has guardado Señor de todo mal, de todo peligro Y nos permites alegrarnos aquí Señor Alabando, cantando cánticos de Sion ante tu presencia Sabiendo que hay una gran nube de testigos Observándonos Señor También sabiendo que tú has llegado primero con nosotros A este lugar para cumplir con tu palabra Señor, también creemos que estamos sentados En lugares celestiales en Cristo Jesús Cómo no estar contentos y agradecidos Señor Pero tenemos necesidades Señor en el cuerpo Y cuando uno se duele, un miembro del cuerpo se duele Todos Señor nos dolemos Y aquí estamos Señor con nuestros brazos levantados al cielo Nos rendimos ante tu presencia Señor Y nos duele bondadoso Padre Celestial Señor queremos que tú bendigas a tu siervo nuestro Pastor Sabemos que está pasando por momentos muy difíciles En su salud Padre precioso Ese cálculo que ha venido A estorbar su vida Señor A atormentarlo Señor, tú eres Dios El único y solo Dios El soberano Tú tienes todo el poder Bondadoso Padre Celestial Tu siervo y cada uno de nosotros creemos Que para ti nada es imposible Señor Señor amado Allá en la cruz del Calvario Tú dijiste Consumado es Todo ha sido hecho en nuestro beneficio Señor Por eso ahora levantamos nuestros brazos Y rogamos ante tu presencia Señor humildemente Para que bendigas a tu siervo Señor Allí en su lecho de enfermo Queremos que él sienta Señor El fuego de tu Santo Espíritu Posándose sobre él en este mismo instante Señor Y que tú sacas eso que atormenta su vida Padre precioso Porque cada uno de nosotros creemos Que tú tienes todo el poder Tu poder no ha menguado Señor Porque tú eres el mismo ayer Hoy y por los siglos No hay otro fuera de ti Señor amado Señor queremos que bendigas a tu siervo Grandemente Que lo ayudes a pasar esta prueba Señor Padre tú eres Dios Y él sabe Señor Cómo lidias tú con los hombres Tú estás lidiando con él desde su juventud Ayúdalo ahora bondadoso Señor Ayúdalo a pasar esta prueba Bendícelo en las luchas En las batallas Señor nosotros queremos que tú lo sanes Señor Porque creemos como él Que tú eres nuestro gran sanador Que para ti nada es imposible Creemos que aún hay bálsamo engalado Señor creemos que herido fuiste por nuestros pecados Molido por nuestras rebeliones Señor El castigo de nuestra paz fue sobre ti Y por tus llagas fuimos nosotros curados Lo creemos con todo el corazón Padre precioso Dejamos nuestras vidas en tus manos Señor El que vino enfermo Afligido Con batallas, con luchas Señor amado Que caiga esa revelación en lo profundo de su corazón Que tú eres el mismo Dios Poderoso, precioso y santo El que se compadece de cada uno de nosotros Gracias te damos Padre amado Estamos confiando Que tú levantarás en victoria a tu siervo Y a cada hermano que tiene un problema de salud O algún otro problema cual sea este Creemos que tú nos sacarás adelante Señor Que tú nos remontarás sobre tus alas de misericordia A través de la tormenta Y podremos ver Señor El sol de justicia Alumbrando sobre nuestras vidas Gracias te damos bondadoso Padre celestial Gracias Señor amado En el nombre de Jesucristo Nuestro sanador Nuestro ayudador Nuestro redentor Amén, amén Señor vamos a entrar a tu preciosa palabra Tu palabra que es viva y eficaz Y a eso hemos venido también Señor Tu palabra nos alimenta Tu palabra sacia nuestra sed Señor y nosotros hemos venido para comer de ti Y para beber de ti en esta tarde Queremos esa comida Señor que tú tienes Queremos comida de águila Señor Y queremos esa agua que salta para vida eterna Señor queremos esa agua que tú le ofreciste a la mujer junto al pozo Y creemos que tú nos darás bondadoso Dios Lo que hemos venido buscando en esta tarde Gracias te damos bondadoso Señor Misericordioso y santo Piadoso y clemente Gracias por tu gran amor En el nombre de Jesús Amén, amén Gloria a Dios para siempre Aleluya Vamos a abrir su palabra En Apocalipsis capítulo 6 Hemos estado leyendo y escuchando el primer sello Y hoy día estaríamos terminando este sello Entonces Apocalipsis capítulo 6 Versos 1 y 2 Leemos en el nombre del Señor Jesucristo Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos Y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno Ven y mira Y miré Llegué un caballo blanco Y el que lo montaba tenía un arco Y le fue dada una corona Y salió venciendo Y para vencer Gracias te damos Señor amado Hemos leído tu palabra Y ahora nos preparamos para escuchar Lo que tú tienes para nosotros en esta tarde Baja Señor amado a lo profundo de nuestro corazón Y ánclate Señor allí En nuestra alma Que tu palabra produzca fruto en cada uno de nosotros Ese es nuestro deseo Lo rogamos en el nombre de Jesucristo Tu Hijo amado Amén, amén Tomen asiento mis hermanos Entonces vamos a abrir La página 45 Y vamos a comenzar Donde terminamos el otro día El otro viernes En el párrafo 258 Página 45 Podríamos entender estas cosas Hasta que llegara el tiempo Para que eso fuera entendido Oh que cosa Siete truenos de apocalipsis Que él le muestra a la novia Cómo prepararse Para la gran fe del traslado Ahora démonos prisa Porque no tenemos Sino sólo 15, 20 minutos todavía Miren ¿Qué significa este caballo blanco? Permítanme leer esto Me he desviado tanto Perdónenme por desviarme de mi tema Pero yo leeré el versículo otra vez Los dos versículos Vi cuando el cordero había abierto Uno de los sellos Y oía uno de los cuatro seres vivientes Decir Como con voz de trueno Ven, mira Y miré Y aquí Un caballo blanco Ahora vayamos al versículo 2 Un caballo blanco Y el que lo montaba Tenía un arco Y le fue dada Una corona No la tenía En ese entonces Y salió Venciendo Y para vencer Eso es todo Ese es el sello Ahora Encontremos los símbolos Nos dimos cuenta Lo que el trueno significa Eso está perfectamente Sabemos eso Ven El trueno Era la voz de Dios Cuando el sello se abrió Miren ¿Qué significa El caballo blanco? Miren Aquí es donde vino La revelación Estoy tan seguro De esto Como yo estoy aquí parado Sabiendo que esta Es la palabra He leído todo el libro Sobre ello Que pude encontrar Y con una Yo La última vez Que yo traté Traté de pasar por ello Solo enseñándolo Fue hace como 30 años Yo tomé el libro Alguien me había dicho Que los adventistas Tenían más luz Sobre la segunda venida De Cristo Que cualquier otra gente Que ellos conocían Así que encontré Algunos de sus buenos libros Para leerlos Yo conseguí El libro de Smith Sobre la revelación De Daniel Y él dijo Que ese caballo blanco Que salió Era blanco Y simbolizaba Un conquistador Y en esta conquista Muchos de ustedes Hermanos adventistas Aquí conocen el libro Y muchos otros De ustedes también Por leerlo Y otros Leí dos o tres Yo leí Y no puedo nombrar Hay dos libros más Que yo leí Y ambos hombres Estaban de acuerdo Que eso estaba correcto Esos eran finos maestros Se supone Que son uno de los mejores Con la mejor luz Así que yo pensé Bueno Si yo no sé Yo solo diré Lo que ellos dijeron Intentaré enseñarlo De esa manera Ellos dan Una muy buena Explicación de ello Lo que realmente Significaba Y ellos dijeron Mira Aquí está un caballo blanco Y un caballo blanco Es un poder Un caballo de guerra Y dijo El hombre que estaba Sentado sobre eso Era el caballo blanco Era el Espíritu Santo Que salió En la edad primitiva Y conquistó Esa edad Para el reino de Dios Él tenía un arco En su mano Lo cual significaba Como cupido Que él disparó Flechas de amor A los corazones De la gente El amor de Dios Y conquistó Miren Eso suena muy bien Pero no es la verdad No señor Si No era El blanco Si significa justo Nosotros Nosotros nos damos cuenta De eso El blanco Significa justo Los maestros Lo enseñaron Que era el Espíritu Santo Conquistando En la primera edad Pero Mi revelación Por el Espíritu Santo No es de esa manera Mi revelación Por el Espíritu Santo Es Cristo Y el Espíritu Santo Es exactamente La misma persona Solo En una forma diferente Así que Aquí está Cristo El cordero Sabemos que él era el cordero Él estaba aquí parado Con los libros En su mano Y allí va El jinete Del caballo blanco Ven Así que No era El Espíritu Santo Miren Ese es uno De los misterios De los últimos días Cómo es que Cristo Puede Ser tres personas En una No son Tres personas Diferentes Padre Hijo Y Espíritu Santo Siendo tres dioses Como los trinitarios Tratan de decirnos Que son Son tres Son tres Manifestaciones De la misma persona O uno pudiera Llamar Los tres oficios Si están hablando Con ministros Uno no usaría Oficio Porque correcto Acabo de acordarme Que estoy siendo grabado Así que les diré Por supuesto Cristo no pudiera decir Oraré a mi oficio Y él los enviará Otro oficio Sabemos eso Pero si uno quiere hacerlo Son tres atributos Del mismo Dios Ven No son tres dioses Tres atributos Del mismo Dios Ven Y así que Cómo pudiera Cristo Estar allá El caballo blanco Conquistando Y parado aquí Con un libro En su mano No es así No es Cristo Fíjense Ahora El Espíritu Santo En la revelación Y Cristo Es El Espíritu Santo Es Cristo En otra forma Correcto Fíjense Es el Cordero El que abrió Los libros Y el Cordero Es Cristo Y Cristo Ya no es visto más De ahí En adelante Todo es visto En el libro De Apocalipsis El capítulo 19 Viniendo Sobre un caballo blanco Si quisiera leerlo Abramos Apocalipsis 19 11 10 Y solo leamoslo Rápidamente Ahora Mientras estamos Mientras estamos Tenemos suficiente tiempo Espero Así que lo era Solo un poco mejor Para nosotros 19 19 11 Empezando En el versículo 11 Y seguir leyendo Incluyendo El 16 Entonces vi el cielo abierto He aquí Un caballo blanco No en la tierra En el cielo ¿Ven? Y el que lo montaba Se llamaba Fiel Verdadero Con justicia Juzga Y pelea Sus ojos Eran Llamas de fuego Y había en su cabeza Muchas diademas Miren la diadema Y tenía Un nombre Escrito Que ninguno Conocía Sino el mismo Me gustaría Detenerme En eso Solo un momento Oh Que cosa Tengo una buena idea Pero Quizá yo pudiera Si ustedes Ve Ninguno lo sabe ¿Supieron ustedes Alguna vez Que el nombre de Jehová No está correcto? Cualquiera sabe Doctor Bale Usted sabe que eso es verdad Los traductores Nunca pudieron traducirlo Se deletrea J-U-H-B J-B-H-U Quiero decir No es Jehová No pudieron acercarse No saben que es Lo llamaron Jehová Pero no era su nombre Miren Cada vez Que una victoria Es ganada O algo sucede Un nombre Es cambiado Miren En los días De Abraham Primero era Abraham Y nunca pudo tener Ese bebé Hasta que su nombre Fue cambiado A Abraham Y Sarai S-A-R-A-I No podía Tener nada Sino solo Un vientre muerto Hasta que su nombre Fue cambiado A S-A-R-A Jacob Significa Suplantador Engañador Y eso es lo que Él hizo Él se puso Piel de oveja Y engañó A su padre Profeta Para adquirir La primogenitura Él puso Varas de álamo En el agua La salpicó Para asustar El ganado Cuando estaban Preñadas Con sus crías Para producir Ganado Y ovejas manchadas Nada menos Que un engañador Pero una noche Él echó manos De algo real Y supo Que era real Y él se quedó Con ello Y se agarró Y se agarró Y se agarró Y se agarró Hasta que Él venció Y su nombre Fue cambiado Y llamado Israel Que significa Un príncipe Con poder Ante Dios ¿Es correcto eso? Todo vencedor Simón Era un pescador Pero cuando su fe Captó Y supo Que ese Era Jesús Cuando él Le dijo Que él era El Mesías Y le dijo Cuál era su nombre Y cuál era El nombre De su padre Él fue vencido Y cambiado Y cambiado De Simón A Pedro Saúl Un buen nombre Saúl Era un rey En un tiempo En Israel Pero él Saúl No era conveniente Para un apóstol Pudiera estar bien Para un rey Pero no para un apóstol Así que Jesús De la manera Que gritan Y no reciben Nada Será revelado En los truenos Ajá Ven Fíjense En los misterios Él viene Cabalgando Tiene que haber Algo Que cambie A esta iglesia Ustedes saben eso Tiene que haber Algo Fíjense Ninguno conocía Sino el mismo Miren Fíjense Ninguno conocía Sino el mismo Estaba vestido De una ropa Tenida en sangre Y su nombre Era el verbo De Dios Oh Que cosa Fíjense Y los ejércitos Celestiales Vestidos De lino Finísimo Blanco Y limpio Les seguían En caballos Blancos De su boca Sale Una espada Aguda Para herir Con ella A las naciones Y él Las regirá Con vara De hierro Y él Pisa El agar Del vino Del furor Y de la ira Del Dios Todopoderoso Y en su vestidura Y en su muslo Tenía Escrito Este nombre Rey de reyes Y Señor De señores Ahí viene El Mesías Ahí está Él No este hombre Sobre este caballo Aquí Observen la diferencia Aquí él está De pie Con el libro En su mano Aquí La obra de redención Solo está Él No había tomado Su lugar todavía Así que no era El Cristo Que salió El Espíritu Santo No para estar En desacuerdo Con esos grandes hombres No Señor Yo no hago eso Yo no quisiera hacer eso Pero es lo que Lo que es mi revelación De ello Ven Si ustedes Tienen algo diferente Bueno eso está bien Pero no está bien Conmigo Ven ustedes Yo lo creo De esta manera Ven Miren Ustedes saben Ven Y fíjense Cristo Ya no es visto allí Ven Desde ese tiempo Pero él Si está Sobre un caballo blanco Así que si este individuo Está cabalgando Un caballo blanco Él solo Es un imitador De Cristo Ven ¿Captan eso? Fíjense El jinete Sobre el caballo blanco No tiene nombre Él pudiera usar Dos o tres títulos Ven Pero no tiene nombre Pero Cristo Tiene Un nombre ¿Cuál es? La palabra de Dios Eso es lo que es En el principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Y el verbo Se hizo carne Ven El jinete No tiene nombre Pero Cristo Es llamado El verbo de Dios Eso es lo que él es Él es llamado eso Ahora Él tiene un nombre Que ninguno conoce Pero él es llamado El verbo de Dios Ese tipo No ha llamado nada Ven Pero está sobre un caballo blanco El jinete No tiene flechas Para su arco ¿Se fijaron? Él tenía un arco Pero no se dice nada Acerca Que él tiene flechas Así que Él debe ser un fanfarrón Correcto Tal vez Él tiene mucho trueno Y nada de relámpago Pero ustedes se dan cuenta De que Cristo Tenía ambos Relámpago y trueno Porque de su boca Sale una espada Aguda De dos filos Y él hiere con ella A las naciones Este tipo No puede herir nada Ven Pero él está jugando El papel de un hipócrita Él sale cabalgando Sobre un caballo blanco Saliendo para conquistar Cristo Tiene una espada aguda Y observen Sale De su boca La palabra viva O sea La palabra de Dios Revelada A sus siervos Como él le dijo a Moisés Ven Ponte allá Y sostén allá Esa vara Llama a moscas Hijo moscas Seguro Cualquier cosa que decía Él lo hacía Y acontecía Su palabra viva Dios Y su palabra Son exactamente La misma persona Dios es la palabra ¿Quién es este jinete Misterioso De la primera edad De la iglesia Entonces ¿Quién es él? Pensemos en eso ¿Quién es este jinete Misterioso Que comienza En la primera edad De la iglesia Y cabalga muy allá Hacia la eternidad Continúa Hasta el fin El segundo sello Sale Y continúa Hasta el fin El tercer sello Sale Y continúa Hasta el fin El cuarto El quinto El sexto El séptimo Cada uno de ellos Finalizan Aquí al fin Y en el tiempo Del fin Estos libros Que han estado Enrollados Todo este tiempo Con estos misterios En ellos Son rotos Luego salen Luego salen Los misterios Para ver lo que es Pero realmente Comenzaron En la primera edad De la iglesia Porque la iglesia La primera edad De la iglesia Recibió el mensaje Como este Un jinete Del caballo blanco Salió ¿Ven? ¿Quién es él? Él es poderoso En su poder Conquistador Él es un gran hombre En su poder Conquistador ¿Quieren que les diga Quién es? Él es el anticristo Exactamente Lo que él es Miren Porque ¿Ven ustedes? Si un anticristo Jesús dijo Que los dos Serán tan semejantes Que engañarán Aún A los escogidos La novia Si fuere posible El anticristo Es el espíritu Del anticristo Recuerden En las edades De la iglesia Cuando abrimos La primera edad De la iglesia En ese entonces Nos dimos cuenta De que el espíritu Santo Estaba En contra De una cierta cosa Que se inició En esa edad De la iglesia Y fue llamada Las obras De los Nicolaitas ¿Lo recuerdan? Nico Significa Conquistar Laita Significa La iglesia Los laicos Nicolaita Conquistar Los laicos Quitar El espíritu Santo De la iglesia Y dárselo Todo Solo A un hombre Santo Permitir Que él sea El jefe De todo ello Ustedes Han pasado Por eso Nicolaita Fíjense Nicolaita Fue Un Un dicho En una iglesia Llegó a ser Una doctrina En la siguiente edad De la iglesia Y en la tercera edad De la iglesia Fue un acto De forzar Y tuvieron El concilio De INSEA Y luego Fue Hecho Una Una doctrina En una iglesia Y que fue Lo primero Que sucedió Una organización De ello Miren Es correcto Eso Díganme De donde provino La primera iglesia Organizada La iglesia Católica Romana Díganme Si en Apocalipsis No dice En el libro De Apocalipsis 17 Que ella Era una ramera Y sus hijas Eran rameras Esa es la misma Cosa Que se organizó Junto con ella Rameras Tomando La humilación La inmundicia De sus fornicaciones Como doctrinas Enseñando Como doctrina Mandamientos De hombres Fíjense Miren El comienza A conquistar Fíjense El no tiene corona El jinete Del caballo blanco Del cual Estoy hablando Aquí Ven Un arco Y le fue dada Una corona Después Ven El no tenía corona Para comenzar Pero una corona Le fue dada Fíjense Después Le fue dada Una corona Si Tres de ellas Tres en una Eso fue Trescientos años Después En el concilio De Nicea Cuando él salió Un espíritu De Nicolaita Para formar Una organización Entre el pueblo Y luego Continuó Siguió Siguió Llegó a ser Un dicho Luego llegó A ser Una doctrina Recuerdan Cristo Hablándole allá A la iglesia Dijo Borrese las obras De estos Nicolaitas Las cuales Yo borrezco También Tratando de conquistar Aplicando el Espíritu Santo Solo a un hombre santo Él podría así Perdonar Todos los pecados Y todo Y acabamos de verlo Ya Pablo habló de ello Eso Se establecería En los posteros días Y él no podía Ser manifestado Hasta los posteros días Luego El que lo detiene Quitará el Espíritu De Dios De allí Y entonces Él mismo Se manifestará Hoy en día Él está bajo El disfraz De un caballo blanco Observen En unos momentos Cómo cambia De ese caballo blanco Él no solo llega A ser un caballo blanco Él llega a ser una bestia Con muchas cabezas Y cuernos ¿Ven? ¿Ven? El caballo blanco Él es un engañador Ahora Y por esa razón La gente No lo ha sabido Durante todo este tiempo Ellos lo pensaron Pero aquí está ahora Va a ser revelado Por medio de la escritura Fíjense Cuando el Nicolaita ¿Ven? El anticristo Finalmente Se encarna En un hombre Entonces Él es coronado Cuando él comienza Como un espíritu Nicolaita En iglesia Él es un espíritu Uno no puede coronar Un espíritu Pero 300 años después Él llegó a ser un papa Y entonces Ellos lo coronaron Él no tenía corona Para comenzar Pero él obtuvo Una corona después ¿Ven? Cuando ese espíritu Se llegó a encarnar ¿Ven? Él llegó a ser un hombre La doctrina Nicolaita Llegó a ser un hombre Entonces ellos Ellos podían coronarlo Ellos no lo podían hacer Porque él solo Era una doctrina Gloria Fíjense Fíjense Y cuando este espíritu santo Que tenemos Se llegue A encarnar En nosotros El que esté Entre nosotros Ahora En la forma Del espíritu santo Llegue A encarnarse En nosotros En la persona De Jesucristo Lo coronaremos A él Rey de reyes Eso es correcto Eso es correcto ¿Ven? Ahora recuerden Casi en el tiempo En que Cristo Llegó al trono El anticristo Llegó al trono Judas Casi en el tiempo En que Cristo Se fue de la tierra Judas Se fue de la tierra Justo En el tiempo En que el espíritu Regresó El anticristo Regresó Ustedes saben Juan dijo acá Hijitos No quiero que ignoréis Ustedes saben Acerca del anticristo Que ya ha venido Y opera En los hijos De desobediencia El anticristo Entonces Allí estaba Comenzó a formarse Allí El espíritu Nicolaita Para hacer Una organización Con razón Yo recí Esa cosa Ven Ven Ahí lo tienen No era yo Era algo aquí adentro Ahí está la cosa Ha salido ¿Lo ven? Y yo estuve Buscándole Por todos lados No lo podía ver Hasta ahora Y ahora lo sé Ahí está Ese espíritu Nicolaita Que Dios aborrecía Y ahora Ese espíritu Llegó a encarnarse Y ellos lo coronaron Y aquí Está aquí mismo Lo que la Biblia dice Que ellos salían con ello Es perfecto Oh, qué cosa Encarnado Él llegó a ser un hombre Y luego Ellos lo coronaron Lean Fíjense O lean Lo mejor dicho Como Daniel dice Que él se apoderará Del reino Eclesiástico ¿Les gustaría leerlo? Tenemos tiempo Para hacer eso ¿No es así? Muy bien Escuchen Regresemos a Daniel Solo por un momento Regresemos Al libro de Daniel Y leeremos Solo por un momento Y quizás No estaremos No estaremos más De otros 15 20 minutos O 30 O algo así ¿Está bien? Hablamos a Daniel El capítulo 11 Y tomemos El versículo 21 Aquí está Daniel Daniel hablando ahora De cómo este hombre Va a tomar control Y le sucederá en su lugar Un hombre despreciable Roma Hablando Al cual No darán La honra Del reino Ahora observen Pero Vendrá Sin un aviso Vendrá sin aviso Y tomará el reino Con halagos Exactamente Lo que ha hecho Eso es lo que Daniel dijo Que haría Este anticristo Él encajará En la esfera de la gente Sí Encajará con él El menú de ellos Para este día Para las iglesias Porque En esta edad de la iglesia Ellos no quieren La palabra Cristo Pero ellos Quieren iglesia En primer lugar Ellos no le preguntan Si uno es un cristiano ¿A qué iglesia Pertenece? ¿A qué iglesia? Ellos no quieren A Cristo La palabra Uno va a decirles Acerca de la palabra Y cómo enmendarse Ellos no quieren eso Ellos quieren algo Solo vivir de cualquier manera Que desean Y tú ya pertenecer a la iglesia Y obtener su testimonio ¿Ven? ¿Ven? Así que él encaja Con el menú Exactamente Y recuerden Él finalmente Fue llamado Ella En la Biblia Y ella Era una prostituta Y tenía hijas Simplemente encaja Con el programa del día Lo que la gente quiere Ahí está Dios lo ha prometido Cuando la palabra Es rechazada Luego Ellos son Entregados A sus deseos Leamos Tesalonicenses Otra vez Permitamos Quiero que se fijen Aquí solo un momento Sí Bueno Lo leímos Hace un rato Segunda De Tesalonicenses Dos Del nueve Al once Dice que ellos Lo harían Rechazando Negando la verdad Serían entregados A una mente Reprobada Y creerían La mentira Y serían Condenados Por ello Miren Eso es lo que Eso es lo que El Espíritu Santo Dijo Miren Que no es ese El deseo De la iglesia Hoy en día Uno trata De decir A la gente Que tiene que hacer Esto Eso O lo otro Y ellos Le hacen saber Rápidamente Que son Metodistas Preditarianos O cuanto más Que ellos No tienen que remar En su barca Ven ciertamente Ellos lo quieren Y Dios dijo Si lo quieren Simplemente Les permitiré Tenerlo Y yo realmente Los haré Que crean Que esa Es la verdad Porque les haré Una mente Reprobada En cuanto a la verdad Ahora miren aquí Lo que la Biblia Dice también De la manera Que Hannes y Jambes Resistieron a Moisés Así también Estos tipos En los posteros días Con una mente Reprobada En cuanto a la verdad Y convertirán En libertinaje La gracia De nuestro Dios Negando Al Señor Dios Ahora ustedes Ven en donde está No solo los católicos Sino también Los protestantes Es toda la cosa Es todo el mundo Organizado Es ese jinete Del caballo blanco En la La forma De una 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 justicia blanco Iglesia Ven Pero un anticristo Se tiene que parecer A un sobre un caballo Igual que Cristo Que viene sobre un caballo Ven Oh Antin Tan semejante Que engañarán A uno de los escogidos Y aquí está Él Él es el anticristo Él comenzó a cabalgar En la primera edad De la iglesia Ahora Él sigue cabalgando Por cada edad Ahora Obsérvenlo Usted dice Allá Allá en el tiempo De los apóstoles Él fue llamado Nicolaita Allí Luego En la siguiente edad De la iglesia Luego llegó a ser Una doctrina En la iglesia Primero solo Era un dicho Luego Él llegó a ser Una doctrina Las celebridades Prominentes Bien vestidas Altamente educadas Pulidas No querían todo ese alboroto En la iglesia No Ellos no querían todo eso Del Espíritu Santo Debe ser una iglesia Y todos nosotros Pasaremos por el concilio De Nicea Y demás En Roma Entonces cuando ellos Llegaron ahí Ellos tomaron la iglesia Y tomaron El paganismo El católicis Romano O el paganismo Roma Pagana Y unas pocas supersticiones Y tomaron A Astarte La reina del cielo Y la convirtieron Para ser María La madre Hicieron intercesores De personas muertas Y demás Y tomaron esa hostia Redonda Sin levadura Que todavía se pone ahí Redonda Y la llama En el cuerpo de Cristo Porque representa La madre del cielo Y el católico Pasa por ahí Y se persigna Porque las luces ardiendo Allí Se supone Que es el pan Sin levadura Que es convertido a Dios Por el poder del sacerdote Cuando no nada En absoluto Sino solo Puro paganismo ¿Ven? Eso es correcto Simplemente No lo entiendo Bueno Si entiendo Si entiendo Si señor Lo entiendo Por la gracia de Dios Seguro Ahora fíjense Oh Qué cosa ¿Cómo pueden Ellos hacer eso? ¿Ven? Y se les dan Sus deseos No Eso es verdad Ustedes no tienen que hacer eso No señor Si ustedes no quieren hacer eso Ustedes no están obligados a hacerlo Si ustedes no quieren ajustarse A la manera de vivir de Dios Y esas cosas Y la adoración Ustedes no lo tienen que hacer Dios no obliga a nadie Que lo haga Pero permítanme decirles algo Si su nombre fue puesto En ese libro De la vida del cordero Antes de la fundación del mundo Ustedes estarán tan contentos De hacerlo Ustedes no pueden esperar El momento para hacerlo Miren aquí Ustedes dicen Les hago saber Que yo soy igual de religioso Bueno Eso pudiera ser verdad Miren ¿Quién pudiera decir Que aquellos sacerdotes No eran religiosos En los días del Señor Jesús? ¿Quién pudiera decir Que Israel era religioso En el desierto? Cuando ellos aún estaban Bueno Dios me ha bendecido Tantas veces Sí Él los bendijo A ellos también Ellos ni aún tenían Que trabajar Para su sustento Él los alimentó Del cielo Y Jesús dijo Todos ellos están perdidos Y llegaron a su fin Y perecieron Nuestros padres Dijeron ellos Comieron maná En el desierto Por 40 años Jesús dijo Y están todos muertos Separados eternamente Ven Él dijo Pero yo soy el pan De vida Que descendió de Dios Del cielo Un hombre come de este pan Él nunca morirá Ven Él es el árbol De la vida Fíjense Exactamente Cómo Y cuándo Vino Jesús Aquellos sacerdotes Se acercaron ahí Muy religiosos Que cosa Nadie pudiera decir Que no eran hombres buenos Oh Ellos andaban Al pie De la letra De esa ley Todo lo que decía Esa iglesia Ellos lo hacían Si no lo hacían Eran apedreados Y así que Él fue allá ¿Saben ustedes Lo que Jesús Los llamó? Cuando los llamó Ustedes Montón de víboras En la hierba No piensen Que porque Pertenecen a su Realización Ustedes Tienen algo Que ver con Dios Y Jesús Dijo Ustedes Son de su Padre El diablo Dijo Cada vez que Dios enviaba Un profeta Que sucedía Ustedes Lo apedreaban Y lo echaban En el sepulcro Y ahora Ustedes Van allá Y ponen Y ponen su Sepulcro No es eso Lo mismo Que ha hecho La iglesia Católica Miren a Juana De Arco Y a San Patricio Y a Todo el resto De ellos Ellos Son los Que los Pusieron Allí Y luego Desenterraron El cuerpo De Juana De Arco Y lo echaron En el río Como doscientos Años Después Y la quemaron Como una bruja Ustedes Son de su Padre El diablo Y hacen Sus obras Eso es Exactamente Esto irá Por todo el mundo ¿Ven? Correcto Eso es lo que Dijo Jesús Y ustedes Creen que está Bien Que se mira Muy bien Ese caballo Blanco Pero miren Lo que tienen Ese es Exactamente El que lo Están Cabalgando Miren Pero el dijo Que ellos Querían eso Así que El les daría Un poder Engañoso Recuerden Esta prostituta De Apocalipsis Diecisiete Ella era El misterio Un misterio Babilonia La madre De las rameras Y Juan La admiró Como este hombre Miren Espere Llegaremos aquí Y lo observaremos Observando este caballo Aquí ¿Ven? Pero se fijaron Que era Lo que sucedió Era esto Que él La admiró Con gran asombro Pero el misterio Era que ella Bebió de la sangre De los mártires De Cristo Una hermosa iglesia Sentada allí Adornada de púrpura Y oro Y tenía en la mano Un cáliz De la inmundicia De sus fornicaciones ¿Qué son las fornicaciones? Es vivir perversamente Esa es su doctrina Que ella estaba impartiendo Tomando la palabra De Dios E invalidándola Por medio De algunas abemarillas Y todo este otro Tipo de cosas Impartiéndola Y los reyes De la tierra Fornicado con ella Bueno Dicen ustedes Esa es la iglesia católica Pero ella Era la madre De las rameras ¿Ven? La misma cosa Que ella era Ahí lo tienen ¿Qué sucedió? Cuando murió el reformador Y su mensaje murió Ustedes Ustedes lo organizaron Y pusieron un montón De riquis allí Y comenzaban La cosa otra vez Para vivir de la manera Que ustedes querían Y ustedes no querían Permanecer con la palabra En vez de seguir adelante Con la palabra Ellos permanecieron allí Esto es todo Ajá Ustedes lo hacen eso Él Eso es todo Ven Él Allá arriba Fíjense Esa es una cosa Queremos tocar Solo dos lugares más Antes de terminar Él Es el príncipe Que iba A destruir El pueblo de Daniel ¿Creen eso? Ahora Voy a hacer esto Si tan solo me ayudan Y son compasivos Conmigo Por unos momentos Lo traeré tan rápido Como pueda Pero lo quiero traer Como algo seguro Porque yo El Espíritu Santo Me dio eso Tan cierto Como yo estoy parado aquí Ven Ven Ahora mire Tomemos Regresemos otra vez A Daniel Solo un momento Yo quiero leer algo Para ustedes Que si ustedes no regresan Está bien Yo quiero leer Daniel 9 Daniel 9 Y quiero leer El versículo 26 y 27 De Daniel 9 Y observen Si él es El que va a destruir El pueblo de Daniel Lo que él va a hacer Y después de las 62 semanas Se quitará la vida Al Mesías Ven Esas son las 62 semanas Cuando se le quitaría su vida De las 70 semanas No por sí Pero por el pueblo Y un príncipe Esa es la jerarquía aquí Que ha de venir Que ha de venir Destruirá La ciudad Y Santuario Y su fin Será Con gran inundación Y hasta el fin De la guerra Durarán Las Desbastaciones Quiero preguntarles Quiero preguntarles algo A ustedes Después Que se le quitó La vida A Cristo De la tierra En los tres años Y medio De su ministerio ¿Y qué destruyó El templo? ¿Quién lo destruyó? Roma Seguro Constantino Oh, no Perdónenme Tito El general romano Él destruyó al príncipe Ahora fíjense Observen a estos individuos Viniendo por este muro Cuando Jesús nació El dragón escarlata En el cielo Se paró frente a la mujer Para devorar a su hijo Tan pronto como naciese ¿Es correcto eso? ¿Quién era el que trató De devorar al hijo Cuando naciese? Roma Ven Ahí está El dragón escarlata Aquí está su príncipe Aquí está su bestia Ven Ahí están Cada uno de ellos Igualmente Ven Devorar al hijo Dios lo arrebató al cielo Y se sentó en su trono Ahí es donde Cristo está ahora Hasta el tiempo señalado Ven Ahora Observen lo que él hará Miren Miren Creo que está hablándole A alguien aquí Pudiera haber sido El hermano Robertson hoy O alguien con el que está hablando Acerca de esto No acerca de esto aquí Pero simplemente Sobre la misma cosa Creo que prediqué Sobre ello aquí No hace mucho Lo que le sucederá A estos Estados Unidos Sobre esta situación monetaria Ven Bueno Estamos pagando ahora Nuestras deudas Con impuestos Que serán pagados De aquí a 40 años Tanto así Estamos de atrasados Han sintonizado A la estación A la estación K-A-I-R Allá En el programa Línea de Vida Ya han escuchado eso Desde Washington Pues estamos completamente En bancarrota Eso es todo ¿Qué pasa? El oro está todo almacenado Y los judíos A la mitad Y sabemos Y sabemos que Él es Roma Sabemos que Él es el jinete Del caballo blanco Sabemos que Él salió Como una doctrina Y entonces Que era La Roma pagana Fue convertida En Roma papal Y fue coronado Ahora observen En el tiempo del fin No en los días primitivos Cuando Cristo Estaba predicando Sino En el tiempo del fin La última parte De la semana En donde acabamos De tomar Las 70 semanas De Daniel Y Cristo Profetizado Por los 3 años Y medio Y 3 años Y medio Todavía están determinados ¿Es correcto eso? Y este príncipe En ese tiempo Va a ser un pacto Con el pueblo De Daniel El cual son los judíos Eso es cuando La novia Ya ha sido trasladada Ella no lo verá Fíjense En la última mitad De la semana De Daniel El pueblo Hace un pacto Este príncipe Hace un pacto Con Roma Hace un pacto Con ellos Sin duda Por causa De la riqueza Porque el católico Y el judío Poseen La riqueza Del mundo Yo estuve En el Vaticano Vi la corona triple Se suponía Que iba a tener Una entrevista Con el papa Everton Von Blomberg Me la consiguió En un Para un miércoles En la tarde A las tres Y cuando me introdujeron Al rey Me quitaron Los dobleces De mis pantalones Eso está bien Me dijo Que nunca diera Mi espalda Que me retirara Caminando hacia atrás Eso está bien Pero yo dije Que tengo yo Que hacer Ante esta persona Dijo Bueno Solo entre Y arrodíllese Sobre una rodilla Y besa el escudero Yo dije Eso ni pensarlo Eso ni pensarlo No señor Yo dije Yo Yo le llamaría A un hombre hermano Que quiera ser un hermano Lo llamaré reverendo Si él quiere tener El título de eso Pero llorar a un hombre Todo eso Le pertenece Al señor Jesucristo Ven No No señor No besando la mano De ningún hombre Así No Claro que no Así que yo no lo hice Pero si logré Pasar por todo el Vaticano Pues uno no pudiera Comprarlo Con 100 billones De billones de dólares Bueno Ustedes hubieran Y solo piensen La riqueza del mundo La vida dice Fue hallada en ella Oh Solo piensen En los grandes lugares Los billones de ¿Por qué se levantó El comunismo Aquí en Rusia? Me da náuseas Al oír tantos predicadores Levantando la voz Acerca del comunismo Y ni siquiera saben De qué están voceando Eso es correcto El comunismo No es nada Es un instrumento En la mano de Dios Para traer venganza Sobre la tierra Por la sangre De los santos Eso es correcto Y después Que la iglesia Sea arrebatada Roma Y Y los judíos Harán un pacto El uno con el otro La Biblia dice Que lo harán Con el pueblo santo Y ahora Fíjense Lo harán ¿Por qué? ¿Por qué? Esta nación Va a estar en mancarrota Y el resto del mundo En Wall Street Con el comercio del mundo No podemos No podemos retirarla Con el impuesto Con el impuesto Sobre la renta Y ellos Lo encarcelarían A uno Si no paga El suyo Pero ellos Lo descuentan Y construyen pozos Y envían allá Tractores Niveladores ¿Y qué hacen ellos? Ponen proyectos Residenciales allí En el próximo término Con el dinero Que han ganado Tienen que hacer Una inversión Y ponen casas Proyectos allí Y los venden Por millones de dólares Piensen que esos negociantes Van a comprometerse Para cambiar la moneda Como este hombre Aquí en ¿Cómo se llama? Castro hizo Él hizo la cosa Más sensata Que él haya hecho Alguna vez Entonces fue cuando Él destruyó los bonos Los pagó Y los destruyó Fíjense Pero nosotros No podemos hacer eso Estos negociantes No lo permitirán Los mercaderes ricos De la tierra Lo poseen Y luego solo Hay una sola cosa Que hacer La iglesia católica Lo puede pagar Ella es la única Que tiene dinero Y ella lo puede hacer Y ella lo hará Y al hacer esto Para conseguirlo Ella se comprometerá Con los judíos Para hacer un pacto Y cuando ella Hace este pacto Con los judíos Ahora recuerden Que estoy tomando Esto de la escritura Y ahora Cuando ella Hace esto Y hace este pacto Nos fijamos En Daniel 8, 23 y 25 Hará prosperar El engaño Y el engaño Es manufacturando En su mano Y él hace Este pacto Con los judíos Y a la mitad De estos tres años Y medio Él rompe su pacto Tan pronto Como él consiga Finalizar la cosa Y les paralice El dinero A los judíos Y cuando Él hace eso Oh, qué cosa Oh, qué cosa Él es llamado El anticristo Hasta el fin De la edad De la iglesia Porque él Él y sus hijos Están en contra De Cristo Y la palabra Este hombre Es llamado El anticristo Miren Él va a poseer El dinero Y ahí es donde Yo pienso Que él entrará Solo un momento Cuando yo diga esto Luego yo quiero regresar A eso En un momento Él es llamado El anticristo Y será llamado El anticristo Ante los ojos De Dios Hasta el tiempo Del fin Miren Pero entonces Él será llamado Algo más Miren Cuando él tenga Todo el dinero Bajo control Luego Él romperá Este pacto Con los judíos Como Daniel aquí Dijo Que él lo haría A la mitad De la última mitad De las 70 semanas De Daniel Y entonces Hermano ¿Qué hará él? Él tendrá Todas las negociaciones Mundiales Y el comercio Un pacto Con el mundo Porque él Poseerá La riqueza Del mundo Completamente Y durante Ese tiempo Esos dos profetas Se levantarán Y le cena Y llaman a eso 144 mil Entonces ¿Qué acontecerá? Entonces La marca De la bestia De Apocalipsis 13 Entrará En efecto Porque él posee Todo el comercio Las negociaciones Y todo lo del mundo Y que acontecerá Entonces La marca De la bestia Entrará Tanto que Ninguno Pudiese comprar Ni vender Sino el que tuviese La marca De la bestia Gracias a Dios La iglesia Estará disfrutando Unos grandes Tres años Y medio En la gloria No tendrá Que pasar Por eso Fíjense ahora En el tiempo Del fin Al fin De las edades De la iglesia Ahora Él es Llamado Él y sus hijos Son llamados El anticristo Porque cualquier Cosa que está En contra de Cristo Es anticristo Y cualquier Cosa que está En contra de la palabra Está en contra De Cristo Porque Cristo Es la palabra Miren Él es anticristo Luego en Apocalipsis 12 Del 7 al 9 Cuando Satanás Es echado fuera El acusador Ustedes quieran Montar eso Porque yo quiero Que lo lean No tenemos tiempo Ahora Está cerca 20 o 15 minutos Para las 10 Pero en Apocalipsis 12 Del 7 al 9 Satanás El espíritu El diablo Que está Allá arriba Ahora El acusador De nuestros hermanos Muy bien La iglesia Es levantada Y Satanás Es echado fuera Cuando la iglesia Sube Satanás Desciende Luego Satanás Se encarna En el anticristo Y es llamado La bestia Luego Apocalipsis 13 Él pone la marca Ven Cuando Él Que lo detiene Solo ahora El cristianismo Permanece en la tierra En su pureza Por causa De Él Que lo detiene Recuerden aquí Intesanlicenses Sentándose En el templo De Dios Llamándose Dios Perdonando pecados En la tierra Y eso continuará Y se multiplicará La maldad Y continuará Porque no será Conocer todavía Hasta que su tiempo Para ser manifestado Se ha designado Y entonces La iglesia Será arrebatada Y cuando sea arrebatada Luego Él mismo se cambia De un anticristo Ahora Oh que cosa La iglesia Y la gran iglesia Y lo otro Ahora Él llega a ser La bestia Ajá Me gustaría Que pudiera ser Que la gente Viera eso Ahora recuerden El anticristo Y la bestia Son exactamente El mismo espíritu Ahí está la trinidad Sí señor Son tres etapas Del mismo Poder demoníaco Recuerden Los nicolaitas Ven Tenía que encarnarse Antes que pudiera ser Coronado Ven Ahora observen esto Tres etapas La primera etapa Él es llamado El anticristo La segunda etapa Él es llamado El falso profeta La tercera etapa Él es llamado La bestia Fíjense El nicolaita La enseñanza Del anticristo Que comenzó En los días De Pablo En contra De la palabra De Dios El anticristo Luego Es llamado De nuevo El falso profeta Lo cual Cuando la enseñanza Llegó a ser un hombre Él era un profeta De la enseñanza De la jerarquía De la jerarquía De la iglesia católica El papa Era el profeta De la falsa palabra Y eso lo hizo Un falso profeta La tercera etapa Es una bestia Un hombre Que es coronado En los últimos días Con todo El poder Que la Roma pagana Alguna vez tuvo Porque la bestia Con siete cabezas El dragón Fue lanzado Fuera del cielo Y se encarnó En el falso profeta Ahí está Él tenía siete coronas Y él fue lanzado Fuera Y arrojado En la tierra Y en el mar Muy bien Estamos diciendo ¿Quién es este jinete? Este jinete ¿Sabe lo que es? Es el superhombre De Satanás Yo fui la otra noche Hay dos hermanos Sentados en esta iglesia Ahora El hermano Norman Allá atrás Y creo Y el hermano Fred Fuimos allá Para oír A un hombre Enseñar sobre el anticristo Un hombre Muy bien conocido Uno de los mejores Que las asambleas De Dios tiene Y su interpretación Del anticristo Fue que Ellos van a tomar Una vitamina De alguna especie De un De un hombre Y transferir Esta vida De un hombre A una gran imagen Que va a pegar Dar pasos Del tamaño De una manzana Urbana A la vez Y eso es ¿Pudieran imaginarse A un hombre Lleno del Espíritu Santo Bajo tal ilusión Como esa O que afirma Serlo? Cuando aquí En la vida Dice ¿Quién es el anticristo? No es un Es un hombre Fíjense Este jinete No es nada Sino el superhombre De Satanás El diablo encarnado Él es un genio Educado Miren Espero que tengan Abiertos sus oídos Ellos estaban Poniendo a prueba A uno de sus hijos No hace mucho En un programa De televisión Para ver si Él no era Más inteligente Que el otro hombre Para lanzarse Para presidente ¿Ven? Pero sin embargo Él tiene mucha sabiduría También Satanás Él trata de venderla Él se la vendió a Eva Él nos la vendió A nosotros Hemos estado queriendo Un superhombre Lo obtuvimos Muy bien Todo el mundo Está queriendo Un superhombre Ellos lo van a obtener Solo esperen Hasta que la iglesia Suba Y Satanás Echado fuera Él se encarnará Eso es correcto Ellos quieren a alguien Que realmente Que realmente puede hacer El trabajo Él lo hará Educado Este es el superhombre De Satanás Con la educación Con la sabiduría Con la sabiduría Con la teología Eclesiástica De sus propias palabras De su propio estilo Y él cabalga De las iglesias Y quien está respaldando Roma Y el Papa Está ahora Clamando Todos somos uno Juntémonos Y andemos juntos Y esta gente Aún algunos de ustedes Personas del Evangelio Completo Niegan Tienen que negar Su enseñanza evangélica Para tomar Un tal paso Como ese Que han hecho ustedes Tan ciegos A esa cosa Denominacional Ustedes que han rechazado La verdad Y la verdad Fue puesta Delante de ellos Y ellos Ellos se apartaron De ella Y la dejaron Y ahora Ellos han sido entregados A un poder engañoso Para creer una mentira Y por ella Ser condenados Eso es exactamente Lo que es Y el anticristo Lo toma todo Y la Biblia dice Que Él engañó A todos T-O-D-O-S Sobre la faz De la tierra Cuyos nombres No estaban escritos Bajo esos sellos Desde la fundación Del mundo Miren Si la Biblia dice Que lo hizo Él lo hizo Ellos dicen Bueno Yo pertenezco Ahí lo tienen Si Eso es exactamente Es la misma institución De prostitutas Es el mismo sistema Que comenzó En el principio El cual es Anticristo Del todo Yo iré de eso Pero eso es Es la verdad Lo espero Amén Miren Miren Fíjense Él conquistará Y casi lo tiene En su dominio Ahora mismo Mientras Él todavía Es el anticristo Antes que llegue A ser La bestia Hablan acerca De un castigo cruel Solo esperen Observen Por lo que Los que quedan Aquí en la tierra Tendrán que pasar Ajá Habrá lloro Y llanto Y crujir De dientes Porque el dragón Roma Arrojó Agua de su boca Para hacer guerra Contra el remanente De la simiente De la mujer Que quedó Sobre la tierra Después que la novia Haya sido Seleccionada Y sacada Y el dragón Hizo guerra Contra el remanente Que no quiso entrar Y fue perseguido Y la verdad De la iglesia Pasaría por eso Si fuere posible Pero ven ustedes Ellos ya están Bajo esta sangre Por la gracia De Cristo Y no puede pasar Por ninguna Tribulación Ellos no tienen Ningún periodo De la tribulación Lo que sigue Para la iglesia Es el rapto Amén y amén Alabámosse a Dios Oh Cuanto amo esto Permítanme decirles Estamos hablando De la conquista Que él va a ejecutar Y él realmente Va a conquistar Él ya lo ha hecho Ya está todo arreglado Eso es todo Va a arreglarlo Todo con el dinero Con ganancias Deshonestas Eso es exactamente Ellos aman Más el dinero Que a Dios Todo en lo que ellos Piensan es ¿Cuánto dinero Tiene él? ¿Qué es? Ustedes saben Ha sido dicho Muchas veces Denle a la iglesia El dinero Y ella Revolucionará Al mundo Denle dinero A la iglesia Y ella enviará Evangelistas Por todo el mundo ¿Y qué va a hacer ella? Ella conquistará Al mundo Para Cristo Permítame decirle algo Mi pobre amigo ciego El mundo No es ganado Por dinero Sino por la sangre De Jesucristo Denle a Dios Hombres Que son Hombres valerosos Que se pararán allí En esa palabra Vivan o mueran Eso conquistará Ajá Solo de una cosa Que pueda conquistar Aquellos que tienen Sus nombres Escritos en el libro De la vida del Cordero Desde antes De la fundación Del mundo Eso es lo único Que lo irá El dinero No tendrá Nada que ver Con ello Los penetrará Más en sus Tradiciones denominacionales Veamos Sí Él será un genio Educativo Él será inteligente Oh hermano Qué cosa Y todos sus hijos A su alrededor Serán inteligentes Doctores en filosofía Doctores en derecho Doctores en leyes Abogados Con grados de A, B, C, D, E, F Hasta la Z Ellos lo tendrán Todo inteligente Porque Es según el orden De Satanás Cualquier astucia Maliciosa En contra de la Biblia Es de Satanás Eso es exactamente Con lo que Él tomó a Eva Eva dijo Oh está escrito Dios nos dijo Que no hiciéramos eso Él dijo Pero espérate Seguramente Dios no la da Pero te abriré Tus ojos Y te daré Algo de sabiduría Ella la obtuvo Lo hemos estado Deseando Nosotros lo obtuvimos También Esta nación Fíjense Él conquistará Todo el mundo religioso Él conquistará Hará un pacto Con el pueblo de Daniel Aquí está En ambos En el gentil Y en el pueblo De Daniel Los judíos Para la última semana Y aquí estamos Aún lo dibujamos En pizarras Y ustedes lo ven Perfectamente Ahí es donde está Gracias a Dios Ahí está Él Es el sistema De organizaciones Del diablo Y sin rodeos En decirlo tampoco ¿Ven? Exactamente Es la raíz Del diablo Es la Miren No la gente No la gente Ahí dentro Ellos son el pueblo De Dios Muchos de ellos Pero saben que Cuando lleguemos aquí Hasta que tomemos Estas trompetas Siendo tocadas Y la próxima vez Que yo venga Estas trompetas Siendo tocadas Recuerden Cuando esos últimos ángeles Ese tercer ángel Pasó por ahí Salí de ella Pueblo mío Cuando ese ángel Vuela Es el mismo tiempo En el que el mensaje Desciende aquí Para la última trompeta El mensaje Del último ángel El último sello Se abre Todo sucede A la misma vez Sí señor Todo es sellado Y se va Hacia la eternidad Ahora que Al mismo tiempo Que este hombre Está conquistando Luego terminaré Dios va a hacer Algo entonces también Simplemente No le demos Todo el crédito A Satanás Aquí ¿Ven? No solo hablemos De él De todo ¿Ven? Mientras Esta gran cosa Se esté llevando A cabo allá Este gran sistema Terminando En estas organizaciones En unión Para que ellos Puedan agruparse Y pararse En contra Del comunismo Y no sabiendo Que Dios Levantó al comunismo Para conquistarlos Seguro ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué causó Que el comunismo Surgiera en Rusia? Por causa De la impureza De la iglesia romana Y demás Se apoderaron De todo El dinero Que había en Rusia E hicieron Que la gente Se muriera de hambre Y no les dieron nada Y en lugar de Y vivieron exactamente Como el resto del mundo Yo estuve allá En México No hace mucho tiempo Y vi A esos pobres niñitos Cualquier país católico Ni siquiera Tiene un mantenimiento Económico propio No hay ni siquiera Uno de ellos Pregúntenme En dónde Muestrenme En dónde están Cualquier país Controlado por los católicos Ni siquiera Puede mantenerse Económicamente Por sí mismos Francia Italia Y todos ellos México A donde quiera que vaya No se puede mantener Económicamente Por sí mismos Porque la iglesia Se apoderó De todo lo que ellos tienen Por esa razón Rusia La expulsó Observen lo que aconteció Personalmente Yo sé esto Yo estuve parado ahí Y uno pensaría Que el jubileo de oro Se estaba llevando a cabo Uno oía las campanas Repicando Y aquí Una mujercita pobre Venía por la calle Arrastrando sus pies Y un padre Cargando un bebé Y dos o tres De ellos llorando Ella estaba haciendo Una penitencia A alguna mujer muerta allá Tenía su Pensaba que ella Sería el cielo Por medio de eso Oh que cosa tan lastimosa Luego de lo vi parado ahí Aquí venía Su economía Está tan pobremente Balanciada La iglesia se apodera De todo lo que ellos tienen Aquí el pequeño Pancho Quizás Quizás Pancho Significa Francisco Él llega ahí Y él es un albañil Y él gana Él gana Veinte pesos A la semana Pero se requerirán Todos los veinte pesos Para comprarse Un par de zapatos Esa es su economía Pero ahora aquí ¿Qué de entonces Si él Es un albañil Y uno que construye Con ladrillos Y quizás gane Veinte pesos A la semana Por así decirlo Yo no sé Lo que él gana Pero digamos Que de esa manera Esa economía Está balanceada Fíjense Ahora Si él gana Veinte pesos A la semana Aquí viene el chico ¿Ven? Que significa pequeño Y él trabaja ahí Como por cinco pesos A la semana Y él tiene diez niños Que alimentar Pero habrá alguien Llamando a su puerta Para tomar como cinco De esos pesos O cuatro de ellos De alguna manera Para pagar por alguna vela De grasa Para encenderla Sobre un altar de oro De un millón de dólares Por sus pecados Ahí lo tienen Ese es el balance De la economía De esa manera Son los países La cosa Se apodera de todo La iglesia Se apodera de todo Simplemente Lo tiene en sus manos Eso es todo Y ella Con el dinero De los judíos En ese pacto Como dice la Biblia Ellos se apoderarán De toda la cosa Y luego Él llega a ser una bestia Él rompe su pacto Y lo viola Él desgarra El resto de la simiente De esa mujer Así Y arroja agua Por su boca Hace guerra Y habrá lloro Y llanto Y crujir de dientes Y la novia Se está cazando En la gloria Ven Al mismo tiempo No se lo pierda amigo Dios me ayude Yo quiero estar allí No me importa Lo que cueste Yo quiero estar allí Ahora fíjense Al mismo tiempo Que esto Se está llevando a cabo Justo antes Que esto acontezca Mejor dicho Sobre la tierra Dios Ha prometido Mientras todos Esos escrúpulos De las denominaciones Argumentando Sus diferencias Acerca de sus creos Dios prometió Que Él nos enviaría Un verdadero profeta De la verdadera palabra Con un mensaje Para volver A la palabra Original De Dios Y la fe De los padres Para hacer descender El poder Del Espíritu Santo Entre la gente Con un poder Que la elevará Sobre estas cosas Y se la llevará A casa Al mismo tiempo Sí La misma palabra Siendo vindicada De Jesucristo Que Él es el mismo Ayer Hoy Y por los siglos He aquí Dios ¿Quién es ese ¿Quién es ese quinete Del caballo blanco? Ustedes no están ciegos Ustedes ven ¿Quién es? Es ese anticristo Y ese espíritu engañoso Que ha salido ahora Y ha entrado Cautalosamente Hizo Y entonces Dios solo lo sigue repitiendo Él lo muestra Como un hombre Saliendo con un caballo blanco Y con su arco Y sin flecha Él es un fanfarrón Él no tiene poder Dicen El poder de la iglesia ¿En dónde está? ¿Qué hacen ellos? Ellos dicen Nosotros somos La iglesia original La iglesia original Echó fuera demonios Sanó a los enfermos Y levantó a los muertos Diorisiones Y todo lo demás ¿En dónde está ahora? ¿Ven? Es un fanfarrón Un arco sin flecha Ajá Eso es correcto Pero ven ustedes Cuando viene Cristo Una espada salía de su boca Con un destello de lámpago Salió y consumió A sus enemigos Y echó fuera al diablo Cortó todo lo demás Y él viene Con su ropa Teñida en sangre Y en su muslo Estaba escrito El verbo de Dios Amén Aquí viene él Con su ejército Viviendo del cielo Ese genio del caballo blanco Ha estado en la tierra Todo el tiempo Él cambiará de anticristo Él hace eso Y llega a ser un falso profeta ¿Ven? El primero comenzó Un anticristo El espíritu Luego llegó a ser un falso profeta Luego después Cuando el diablo Es echado fuera Luego él está encarnado Con el diablo Tres etapas La primera Él es un diablo Para comenzar Un espíritu del diablo Luego él llega a ser Un falso profeta Un maestro De una falsa doctrina Lo que sigue Es que él viene Como el mismo diablo Encarnado ¿Ven? Ahí está él Y a la misma vez Que este diablo Cae del cielo Y se encarna En un hombre El espíritu santo Sube y desciende En un hombre Encarnado Amén Oh Que cosa Que tiempo Mañana en la noche Si es la voluntad de Dios El segundo sello Lo aman Ahora lo creen Acabo de apagar La cinta Ahora voy a huir De eso Ustedes saben eso ¿Ven? Pero lo espero Permítame decirle algo Hermano Acabo de saber Por primera vez En mi vida Porque ese espíritu Siempre me ha advertido Contra ellas Esa organización Estoy agradecido Con el Señor Dios Por mostrarme Estas cosas Yo sé Que es la verdad Ahí está Revelado Ahí mismo Aquí Y el mismo Cabalga A través de la edad Y sale por aquí Y se manifiesta Aquí mismo Tan perfecto A más no poder Ven Ese es él Ahora no estamos Engañados Sobre eso Ahora ustedes Tienen sus ojos Abiertos Apártense De ese tipo de cosas Llamen al Señor Con todo su corazón Y permanezcan Ahí mismo con él Si señor Salga de Babilonia Tres cosas Probado por la palabra Mostrado por una fotografía Manifestado por las obras del espíritu Vindicando Vindicando que es la palabra Permite que la palabra Venga Sobre estos pañuelos Señor Sana a los enfermos Sana a toda persona Enferma Que está presente Señor Y aquellos allá Que escriben y llaman Padre En esta hora Hay otra sanidad Que debería suceder Ahora mismo Y pasamos Al servicio de sanidad Pero señor Es esa alma Queremos eso Simplemente en orden Señor Y estas cosas Deben venir Rogamos Dios Que tú tomas Estas palabras ahora Que han sido dichas Y hazla real A la gente Permite que lo vean Señor Estando ilimitado En el tiempo Y tú sabes Padre Así que yo ruego Que lo suficiente Haya sido dicho Tanto que el Espíritu Santo Lo tomará Y lo revelará A los corazones Aquellos que están Anotando las escrituras Que ellos las estudien Aquellos que están Grabando cintas U U U U Uyendo cintas Que las estudien Que no pongan Su propia interpretación A ello ahora Sino que solo estudien La palabra Concedelo Padre En el nombre de Jesús Estén comiendo Todo a ti Y para tu gloria Amén Amén Oh gracias Si hay alguien aquí Que no lo conoce a él En el perdón Háganlo hoy Oigan esa reprensión Fuerte Y directa Si esperan Alguna vez acercarse Háganlo hoy Para los días Después de este Que si eso fue La apertura De ese sello Que si ese fue El ángel Que fue enviado allá Que me levantó Del suelo Casi Con un estruendo El otro día Parado allí Cuando tres testigos Están parados cerca Que les dije Antes que me fuera Habrá una explosión Que casi Me levantaría Y yo fui Arrebatado Por siete ángeles Y me vine Hacia el este La cosa Por poco Me levantara Del suelo Es eso correcto Hermano Norman Hermano Fred Sadman Que estaban parados Conmigo Cuando sucedió Una parte alta De Tucson Y la Sentado Quitándome Los cadillos De mi rueda Exactamente Lo que la visión Dijo Y estaba al sur De Asia Tucson Si eso es correcto Levanten su mano Hermano Fred Hermano Norman Ahí están Pónganse de pie Para que la gente Pueda verlos Que ustedes estuvieron allí Como testigos Yo nunca oí Nada igual En mi vida Inmediatamente No cazaron El resto del día Yo le rogué a Fred A la mañana siguiente Él no sabe esto Le rogué que saliera a cazar Me mantuve diciéndole Hazlo Hazlo Pero él dijo Él me dijo allá Él no verá Tú tiras al este Ahora mismo Y esos siete ángeles Al primer estruendo Se abrió Sí Que si es así Estamos en la última hora Ven Yo le Adoremosle Yo le amo Porque él A mí me amó Pongámonos de pie Y me compró Mi salvación Allá En la cruz Limpiemos nuestros corazones Ahora Hermanos Mientras inclinamos Nuestros rostros Mis hermanas Les hablé severamente A ustedes Pero lo he hecho En el amor Piadoso Lo hice porque yo las amo Es acerca de usar cabello largo Y el vestuario Y comportarse bien Lo he hecho por causa Del amor piadoso Purifiquemos nuestra conciencia Ahora Mientras Mientras el cloro de Dios En la mañana Quizás sea demasiado tarde Puede que Él salga Estas cosas Saliendo a luz Hermanos Pudieran ser el fin Del oficio De mediación Han pensado en eso Alguna vez Bueno Yo no sé Si es así No digo que es así Pero que si es Que si es Que de eso No hay más redención Se ha acabado Para ese tiempo Espero que no Pero si hay una posibilidad Que así sea Yo le amo Límpialo Señor Yo le amo Porque Él A mí me amó Y me compró Mi salvación Allá En la cruz Bendito sea El nombre del Señor Gloria a Dios Me agrada Ese dulce sentir Que no sienten eso Simplemente El Espíritu Santo Como bañándolo a uno Andando Alrededor Con ello Oh Cuán maravillosa Oh Piensen En su misericordia Yo le amo Yo le amo Porque Él A mí Me amó Y me compró Mi salvación Allá En la cruz No se le olvide Amigo No se les olvide Lléguense la casa Con ustedes Permanezcan con ello Guárdenlo Sobre su almohada No se les olvide Permanezcan con ello Dios los bendiga Ahora Hermano Neville Su pastor Aleluya Démosle gracias Al Señor Con sus propias palabras Mi hermano Agradecemos Su amor Su misericordia Tómese su tiempo Mi hermano Seamos un pueblo Seamos un pueblo Agradecidos Del Señor Gracias Padre Precioso Santo tú eres Padre Gracias Señor Gracias Señor Vente Te tu eres Padre Tu nombre Señor Amén Gloria a Dios Gloria a tu nombre Gloria a Jesús Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, gracias te damos bondadoso Padre celestial. Gracias por tu gran amor, gracias por revelarnos tu palabra bondadoso Padre, gracias Señor por enviar a tu siervo Señor con este mensaje precioso. Señor tu palabra, tu palabra lo declara y aquí estamos Señor viviendo tu palabra en este tiempo final. Señor aquí estamos Señor ante lo inminente, Señor tu venida está ahí a la mano y nosotros Señor escuchando estos sellos siendo abiertos Señor. Para que nosotros podamos aparejar nuestras vidas bondadoso Dios, gracias porque tu nos has predestinado bondadoso Padre para ser un pueblo que va a creer toda tu palabra. Nada nos va a escandalizar Señor, tu sabes a quien has escogido, tu sabes Señor a quien, que nombre has puesto allí en el libro de la vida del Cordero. Esos llegarán hasta el final, Señor para ese pueblo especial, es este mensaje especial. Gloria a tu nombre bondadoso Padre celestial. Gloria al precioso nombre de Jesucristo el Señor. Yo le amo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Digámoslos con revelación. Aleluya. ¡Gracias! 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 Una vez más mis hermanos ¡Gracias! 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 ¿Por qué no me amó? Y me compró mi salvación allá de la cruz. Gracias te damos, bondadoso Señor. Gracias por tu gran amor. Gracias por tu bondad Señor, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias por tu palabra preciosa Señor, que ha bajado a lo profundo de nuestro corazón. Señor permite que se arraigue allí dentro de cada uno de nosotros Señor. Que dé frutos Señor amado a 30, 70, 100. Señor que podamos ser hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos. Que podamos vivir tu palabra, bondadoso Dios. Que nada nos saque fuera, bondadoso Padre. Que nada nos escandalice en esta final edad. Señor que nos mantengamos creyendo como tu siervo decía en este mensaje. Señor que tu santo espíritu nos sostenga hasta el final. Ese es nuestro deseo. Bendice cada alma que vino Señor a este lugar. Para escuchar de ti, bondadoso Padre. Para anhelar que tu palabra baje allí en el alma. Para que tú nos gobiernes, bondadoso Padre celestial. Bendice a tu siervo Señor amado en su lecho de enfermo. Ayúdalo, levántalo de allí, bondadoso Dios. Levántalo en victoria Padre amado. Así estamos creyendo. Señor, tú eres nuestro Dios poderoso y santo y no hay otro fuera de ti. Estamos creyendo toda tu palabra Señor. Estamos creyendo tu palabra revelada. Revelada para un pueblo especial en esta final edad. Señor, permítenos llegar al final del camino. Tomado de tu mano poderosa Señor. Ese es nuestro deseo. Y esa es nuestra fe. ¿Quién pudiera abrir tu mano Señor para sacar una estrella? De aquellas que están en tu diestra. Nosotros creemos Señor. Somos creyentes de este mensaje, de esta edad final. Nada ni nadie podrá apartarnos de ti, bondadoso Señor. Esa es la fe que inunda nuestro corazón en esta hora. Gracias Padre precioso. En el nombre dulce y misericordioso de Jesucristo el Señor. Señor, gloria a Dios para siempre. Señor, que tu ángel vaya con nosotros. Donde quiera que vayamos Señor, a nuestros hogares o a otro lugar de paseo, de viaje. Que el ángel de Jehová campe alrededor de tu pueblo. Eso es lo que creemos nosotros. Que tú vas con nosotros a todo lugar. Señor, ayúdanos a estar aquí el domingo. Vamos a venir a escuchar tu palabra Señor. Tu palabra que es viva y eficaz. Tu palabra que penetra en lo profundo de nuestro corazón. Y que tiene el poder para discernirnos Señor. Señor amado, bendice al predicador el día domingo. Nosotros vamos a venir tirando de ti. Clamando desde nuestros hogares. Vamos a estar orando por tu siervo Señor. Vamos a estar orando Señor para llegar a este lugar. En el espíritu de tu palabra. Gracias te damos bondadoso Dios de la gloria. Gracias en el nombre de Jesús. Nuestro Salvador. Gracias Padre precioso. Aleluya. Gloria a Dios. Dele un gran aplauso al Señor. El Señor nos ama. El Señor nos ha traído. Para escuchar su preciosa palabra. Y nos retiraremos de este lugar diciendo. Señor prepárame para hacer un santuario. Puro y santo. Probado y fiel. ¿Lo desea usted? Señor prepárame para hacer un santuario. Puro y santo. Probado y fiel. Probado y fiel. Con acción de gracias. Seré un santuario. Señor viviente para ser un santuario. Señor prepárame para ser un santuario. Señor prepárame para ser un santuario. Puedo tomar asiento a mi hermano, el Señor le bendiga. ¡Gracias por ver el video!